Hola, soy Manolo de Manolo Zovis. Hoy vengo a mostrarles las nuevas mangueras para gasolina Sullivan Pro Flex. Es una nueva manguera que tiene grandes propiedades, como es que no se tuesta con el tiempo, sobre todo en los motores de gasolina. Muchos ven la manguera muy delgada, pero vienen dos medidas. Viene de 3.32 y de 5.32. La de 3.32 pueden perfectamente caber en fittings de un octavo. Ella tiene una pared delgada, pero la ventaja es que es bastante flexible, no se cristaliza, no se tuesta con el tiempo, que eso va a dar una gran ventaja para evitar estar cambiando mangueras constantemente. En especial las internas del tanque. ¿Qué más ventajas? La fuerza que tiene de agarre es bastante. La pared sí puede ser delgada, pero es una pared con un compuesto nuevo. Muchos desconfían por el tamaño de la pared de la manguera, pero es un nuevo material que nos garantiza eso, que no se va a envejecer con el tiempo, que no se va a tostar con el tiempo y viene en dos medidas. Viene lo que les digo, 3.32 y 5.32. Esta es perfecta hasta fittings de 3.16, que funciona muy bien hasta en motores de 220 centímetros cúbicos. Esta es perfecta hasta motores de 50 centímetros cúbicos, sin ningún problema funciona.